para mí es un honor su placer un gusto de estar acá junto a ustedes nuevamente reunirnos de compartir y estar con las primeras piedras en este lugar más no solo es este sino vienen más proyectos en camino como tenemos también el inicial también como tenemos el primaria también tenemos este el canal tenemos el palmentado el agua potable hay varios proyectos en este trabajo está contemplado pues la captación un mantenimiento con el pintado y la limpieza también tenemos lo que es mantenimiento de la red de distribución agradecer a cada uno de ustedes por el espacio y estaremos trabajando de la mano para poder terminar fue el proyecto de la mejor manera ojalá esta vez que nuestro riego tecnificado que funciona bien nosotros con los primeros nos hemos sufrido bastante hasta ahorita todos los todos los llaves están todos los malogrados que nos pongan un buen llave como yo como soy este secretario andando por ahí este revisando y no puede hacer nada sin llaves gracias por el alcance su preocupación señores pueblo de machicas hay que felicitarle a nuestro señor alcalde de chavín levantar gracias señor agradecer al señor alcalde por su presencia y también agradecerlo por la tercera primera piedra que se está poniendo en el caserío de machicas